Hola nuevamente a todos los seguidores de Fútbol Gold TV El día de hoy les traemos un nuevo video informativo Iniciemos de inmediato con la información Bueno, el día de hoy les traemos una recomendación Es nuestra empresa aliada Mikima MDF Una gran empresa especializada en la creación de cuadros en madera MDF Con luz LED totalmente personalizados Tienen su Instagram, que esperan, vayan James, tenía que irme con un técnico que sepa como soy dentro y fuera del campo Tanto Everton como Carlo Ancelotti confiaron en mi cuando nadie lo hizo Empezaba James Rodríguez en sus declaraciones para BT Sports Donde analizó su llegada a la Premier League luego de su salida de la Liga Española Como siempre, el cucuteño se mostró afectivo hacia un entrenador que no ha perdido nunca la fe En cuanto a su talento y que pretende volver a llevarle a lo más alto en Woodison Park Si bien gran parte de sus palabras para el medio británico fueron de agradecimiento Parece ser que el 19 de los Toffees también se acordó de quien fuera su entrenador En la pasada temporada, Zinedine Zidane Estaba en un tiempo que no jugaba mucho y tenía que ir a un equipo que confiara en mí Con un técnico que sepa como soy dentro y fuera del campo Marcaba James Rodríguez en lo que pareció un dardo directo hacia Zinedine Zidane No es la primera vez que se hace evidente la desconexión entre el colombiano y francés Quienes al parecer nunca pudieron encontrarse y terminaron separando sus caminos Ahora que se encuentra de nuevo bajo el arropo de quien es su mayor seguidor y protector James Rodríguez buscará devolver todo ese cariño dentro del campo Para ayudar a Leberton a meterse en los grandes titulares de la Premier League Justamente sobre su llegada a la mejor liga del mundo también se refería el cucuteño El fútbol de la Premier es más físico que otro Hay gente física que busca el toque, la fricción y técnicamente también son buenos Es un fútbol rápido, intenso Estuve en muchas ligas pero aquí son fuertes, son físicos y quieren ir al toque Eso es lo que yo veo, el fútbol no es solo correr, no Cuando tienes a alguien que piensa que juega al fútbol es más fácil para tu equipo y para ti también Reflexionaba James Sobre en qué momento se encuentra de su carrera comentó Esos grandes equipos que veía jugar y estar en una nueva liga es bueno para mí El próximo año cumplo 30 y me da muchos kilómetros de experiencia Son cosas que uno aprende también, aprendo día a día y veo cosas nuevas James rompe el silencio, su llegada a Leberton y dardo al Madrid Como una estrella, así llegó James Rodríguez a Leberton el pasado mes de septiembre Tras su paso complicado por el Real Madrid El colombiano, de gran rendimiento en las primeras jornadas de la Premier Con el pasar de los minutos se ha convertido en la máxima figura de los Toffees Siendo así uno de los jugadores revelación en el comienzo de la temporada Pese a que los últimos resultados no han acompañado al club del condado de Merseyside en la liga El creativo de 29 años decidió romper el silencio Y en una charla que sostuvo con el medio BT Sports Habló sobre su llegada a Leberton Y dio la razón por la que decidió fichar por el cuadro que dirige Carlo Ancelotti El cucuteño no se guardó nada Y lanzó un fuerte dardo a Zinedine Zidane y el Real Madrid Estaba en un tiempo que no jugaba mucho y tenía que ir a un equipo que confiara en mí Con un técnico que sepa cómo soy dentro y fuera del campo Carlo fue justo lo que yo necesitaba para venir acá Y fue un punto grande para que yo esté aquí El club confió en mí cuando nadie más lo hizo Siempre voy a estar agradecido con el club y con Carlo también Es bueno porque soy muy curioso en cuanto a fútbol Hasta cuando tenemos 80 años aprendemos cosas nuevas El Everton Veo que tiene muchas cosas nuevas y aprendo cada día de ello Este es un club humilde Con gente buena y que quiere ganar cosas Aseguro Asimismo el creativo comparó el nivel de la Liga Premier con las demás ligas de Europa Señalando que en Inglaterra el fútbol es más rápido e intenso ¿Por qué salió James? Ancelotti explica el cambio frente al Manchester United Everton no pudo en condición de local con el Manchester United Y acumuló así su tercera derrota en línea en la Premier League Una de las deudas que dejó el partido fue el rendimiento de James Rodríguez en el terreno de juego El colombiano no brilló como lo hizo en las primeras fechas Y vio como su equipo cayó derrotado por 1 a 3 Finalizado el partido, Carlo Ancelotti, de T de los Toffees Sostuvo un diálogo con la prensa sobre el difícil partido disputado en el Goodison Park En el que resaltó los errores que tuvo su equipo en la defensa Los cuales terminaron dándole la victoria a los Red Devils Es frustrante En el primer tiempo no jugamos bien La derrota viene porque no defendimos bien El periodo entre nuestro gol y el segundo gol de ellos fue el problema Nos hicieron dos goles muy fáciles Tenemos que trabajar para defender mejor Nos marcaron tres goles hoy Dos con Newcastle, dos con Southampton y dos con Liverpool Adelante no tenemos problemas, pero defensivamente tenemos que hacer las cosas bien Precisó Asimismo, Carleto explicó la sustitución de James Rodríguez al minuto 80 Asegurando que no fue por lesión, sino porque el mismo jugador se lo pidió Argumentando que se encontraba cansado James está bien No entrenó mucho esta semana Y después de jugar 80 minutos me pidió el cambio porque estaba cansado No fue por un problema físico Dijo Por último, el estratega de 61 años habló sobre los jugadores convocados a las selecciones nacionales Para la fecha FIFA Señalando Espero que no tengamos lesiones en este parón Ojalá puedan volver bien Críticas y baja calificación para James Rodríguez en la derrota del Everton Everton cayó ante el Manchester United 3 a 1 en condición de local Y suma su tercera derrota consecutiva en la Premier League El equipo de Carlo Ancelotti no ha podido volver a su juego Que lo llevó a destacarse en las primeras jornadas El colombiano James Rodríguez tras el encuentro frente a los Diablos Rojos Fue el blanco de las críticas por parte del medio Liverpool Echo Que lo puso en una calificación de 5 puntos por su rendimiento Junto al cafetero también fueron señalados Pickford, Coleman, Holgate y Sigurdsson Que tuvieron las mismas críticas Otro que quizás no estaba tan en forma para este juego como debería haber estado Después de su ausencia por lesión la semana pasada El colombiano por lo general influyente Estuvo en la periferia durante gran parte de este juego James estaba de regreso en la alineación inicial Pero su influencia fue dominada por los visitantes Y sin ese contrapeso en el flanco opuesto La ausencia de Richarlison Se volvió demasiado fácil para el United mantener a los Blues a distancia Escribió el medio inglés James Rodríguez que había estado en duda para el duelo contra el United Por problemas físicos Finalmente jugó pero no rindió lo esperado Ancelotti se refirió a la situación del cafetero A falta de 10 minutos para que acabara el juego No entrenó mucho esta semana Y después de jugar 80 minutos me pidió el cambio porque estaba cansado No fue por un problema físico Concluyó el entrenador del Everton Y bien a todos los seguidores de Fútbol Gold TV Hasta aquí llegamos en un nuevo video informativo Esperamos que haya sido de su total agrado Y si así lo fue nos regalen un like Además de suscribirse y activar la campanita Si no quieren perderse nada de lo que estaremos subiendo aquí en este canal Esperamos que nos comenten cuál noticia les pareció más interesante Además que nos digan si James Rodríguez Podrá retomar el nivel en esta fecha de eliminatorias de Colombia Sin más que añadir Nos escuchamos en la próxima